Se presentó ante el Consejo Municipal los informes técnicos sobre la propuesta de mejoras en las curvas determinadas por el estudio en la Ruta Nacional 243 y el levantamiento de necesidades y propuestas para carriles de ascenso en la Ruta Nacional 2, del cual nos gustaría trabajar en equipo para que a futuro sean proyectos viables. 2. El Grupo de Acción Territorial de Pérez Ceredón considera importante trabajar en forma conjunta con la Municipalidad de Pérez Ceredón, esto para que la unión sea mayor y puedan trabajar los proyectos de la Ruta Nacional 243 y Ruta Nacional 2, para el beneficio del Cantón en parámetros generales. 3. Para el Grupo de Acción Territorial es significante buscar la forma de incorporar a esta alianza a los diputados del Cantón de Pérez Ceredón, Ariel Robles Barrantes y Carlos Felipe García Molina, así como algún diputado de otras fracciones legislativas representadas en la Asamblea, que ellos tienen el poder como control político y nos podrían colaborar con el tema presupuestario, el cual puede ser escalonado para que dichos proyectos se realicen a futuro. De esta manera, el Consejo Municipal aprobó una moción para apoyar las propuestas del Grupo de Acción Territorial de Pérez Ceredón y participar en una reunión prevista para el 25 de agosto en horas de la tarde, con la participación también de los diputados Ariel Robles del Frente Amplio y Felipe García del Partido Unidad Social Cristiana. En el caso específico de la Ruta 2 Interamericana Sur, precisaron que son varios puntos a intervenir y que tengan el carril de ascenso. Se trata de Auxiliadora, el nivel Faraya, después de Faraya, Unión a Vuelta a las Monjas, Unión Carriles Existentes, kilómetro 112, Espaldón Largo, kilómetro 113, Entrada Tirrá, antes del Tolomuco, Tolomuco la Hortencia y el Espaldón Trapiche de Nayo. Todo esto comprendería 9.230 metros y se requeriría de una inversión de 5.372 millones de colones. En el caso de la Ruta 243 entre San Silvio General y Dominical, detallaron que se tienen que intervenir 1.035 metros y que tendrían una inversión de 504 millones de colones. Algunas curvas serían el puente en El Hoyón, Soda Las Vueltas, Alto de San Juan, Los Chorros, La Alfombra, Platanillo, Rectilandia y Barú. Lo que quieren es unir esfuerzos, ya vinieron al Consejo, ya presentaron el tema de la ruta dominical y de la ruta interamericana y ellos quieren simplemente, están programándola tentativamente para el 25 de agosto, una reunión con la administración, con los miembros del Consejo y con los diputados, tanto Carlos Felipe como Ariel e inclusive ver la posibilidad de hacer una reunión mixta para que algún diputado que se pueda invitar de otras fracciones lo hagan de manera virtual con el fin de que, bueno, todos sabemos que, a lo que nos contaban en esa reunión, estos proyectos que estaban en el lugar 3, el gobierno actual los pasó al lugar 17, ¿verdad?, de prioridades o de orden. El alcalde, Jeffrey Montoya, dijo que estarán presentes en este proceso y a la vez detalló que solicitaron apoyo al CONAVI para dar atención inmediata a un sector en Barú afectado por las lluvias. Por supuesto que, pues ahí estaremos presentes coordinando, bueno, si bien es cierto, hoy no tengo participación a nivel de informe, pero sí contarles con este problemita que menciona Don Holding acá en el sector de Barú, que hoy precisamente convocamos ayer a través del diputado Carlos Felipe García al señor presidente ejecutivo del CONAVI, hoy a las 11 de la mañana, pues nos atendió. De hecho, vengo llegando de San José, tanto una reunión en CONAVI como mi de Plan, que espero la otra semana estar informando detalles en donde, pues ya, dichosamente, pues salimos con buenas noticias de que nos da contenido presupuestario para hacer una inversión al menos de 100 millones de colones en ese punto, que ayer, pues se ha socavado todavía más, ¿verdad? Sin necesidad de mucha reunión ni mucho movimiento, ¿verdad? Dichosamente hemos tenido, pues, una atención muy debida a nivel de rutas nacionales por parte de los personajes de CONAVI. Yo creo que ya en otros momentos los compañeros síndicos y síndicas se han referido a la atención que hemos recibido en rutas nacionales, así que no ha sido la excepción en el caso de este punto acá en el sector de Barú, y pues esas son noticias así como fresquitas, 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 de las cuales, pues, vengo llegando al cantón. Así que a finales de este mes espera tener esta reunión y avanzar con la propuesta.